No, dime dónde se va a hacer Mimis la bebé. Aquí. No, ¿la bebé dónde se va a hacer Mimis? ¿En la cuna, no? ¿Dónde? ¿No? Mimis la bebé. 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 Mimis. Di mamá Nora I love you I love you I love you mamá Nora I love you mamá Nora Papi 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 Photoshop Papi 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 Uy, uy, uy Cuidado bebé ¿Cómo le hace bebé? Espérate, vamos Ahí están ¿Cómo le hace bebé? ¿No te hiciste pipí? ¿Verdad, nomás te caíste? ¿Alec? ¿Te caíste o te hiciste pipí? ¿Pipí, no? ¿No? No Espérate, espérate ahora Espérate, no, para llenar aquí el balde este ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no.